Hace unos días Vanessa Ponce de León llamó la atención de todo México luego de que se coronara como Miss Mundo 2018 y lograra ser la primera mexicana en ganar dicho certamen de belleza. Por si eso no fuera suficiente noticia, la hermosa Vanessa Ponce de León demostró que no tiene nada que ocultar y para muestra realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram en la que agradeció el apoyo incondicional de sus fans a lo largo del camino para llegar a ser Miss Mundo 2018. A diferencia de lo que muchos imaginan, la Miss Mundo 2018 ofreció su transmisión en vivo sin una sola gota de maquillaje, hecho que llamó la atención de propios y extraños, pues ella demostró que su belleza es natural. En cuestión de minutos, miles de seguidores de Instagram agradecieron este detalle por parte de Miss Mundo 2018, pues las ganadoras de este tipo de certámenes suelen mantener una imagen muy cuidadosa basada en grandes capas de maquillaje. De acuerdo con Soy Carmin, Vanessa Ponce de León se encuentra en China pasando un gran momento y viajando a diversas universidades a las que ha sido invitada para dar a conocer su historia de vida en algunas conferencias. Tengo un año para hacer la diferencia con mucha gente. Estoy preparada para eso. Estoy preparada para las fotos, para viajar, para conocer gente, pero sobre todo, estoy preparada para trabajar. Durante su Instagram Live, la hermosa Vanessa Ponce de León detalló sus impresiones al momento de confirmarse su triunfo como Miss Mundo al punto de definir esta como la experiencia más importante de su vida. El momento de la coronación fue el momento más emocionante, un momento mágico. Cuando dijeron mi nombre, no me la creía. Pero lo que más me emocionó es ver a mis compañeras felices apoyándome. A pesar de su contundente triunfo, Vanessa Ponce de León señaló que para ella fue más importante la amistad que surgió con sus compañeras dentro de Miss Mundo. La verdad es que todo ha sido increíble, pero me queda claro que si no hubiese sido por ellas, no sé hasta qué punto hubiera llegado. Durante esta transmisión, la Miss Mundo 2018 también tuvo la oportunidad de responder varias preguntas a sus fans y seguidores. A pesar del poco tiempo, ella se comprometió a responder todos de forma privada y personalizada. Mi gente, gracias por su apoyo por estar ahí. Este es un video para que sepan que no los he olvidado, y estaré en contacto con ustedes. Con información de Soy Carmín, Publimetro y Hola México. Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!